Temprano en la madrugada Y entre gotas de rocío comienzo a trabajar A ver si puedo ganar la comida de mis hijos Y así así me quedaré Siempre de la mano a la boca Así así yo viviré Siempre de la mano a la boca Así así yo terminaré Siempre de la mano a la boca Así mimito me moriré Siempre de la mano a la boca Quisiera echar pa'lante Pero no he tenido suerte El camino ha sido fuerte Largo y agotante Y no creas por un instante Que yo no me he puesto duro Oye compi yo te juro Que me he puesto como coco Y me he vuelto casi loco Para hacerme un futuro Pero así me quedaré Siempre de la mano a la boca Así así me la pasaré Siempre de la mano a la boca Así así me envejeceré Siempre de la mano a la boca Y así mimito me moriré Siempre de la mano a la boca Ay bendito Como es la vida del pobre compadre Música 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 Maldita sea la vida Que me ha tocado a mí De la mano a la boca Siempre de la mano a la boca Si hay un Dios en ese cielo ¿Por qué me ha olvidado así? De la mano a la boca Siempre de la mano a la boca Trabajo de sol a sol Y todavía estoy peor De la mano a la boca Siempre de la mano a la boca Ay pobre de mí Pobre de mí Música 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 De la mano a la boca Siempre de la mano a la boca Después que pago la cuenta Casi no me sobra na' De la mano a la boca Siempre de la mano a la boca Después que pago la renta Casi no me queda na' De la mano a la boca Siempre de la mano a la boca Sangre, sudor y lágrimas Tontas, panas Tontas, panas De la mano a la boca Siempre de la mano a la boca Ay pobre de mí Pobre de mí Música De la mano a la boca Música De la mano a la boca Así, así es que viviré De la mano a la boca Así, así me la pasaré De la mano a la boca Así, así me envejeceré De la mano a la boca Y a lo mejor yo me moriré De la mano a la boca Ay, pobre de mí Pobre de mí Música 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 Gracias.